... Mi nombre es Matías Ortiz, soy sonidista de los Teatros del Parque del Conocimiento. Queen es una banda que me fascinó desde el principio. La primera vez que escuché la banda fue un cassette de Una Noche en la Ópera, el cuarto disco de Queen. Y la primera canción que intenté tocar en el piano fue Love of My Life. Love of My Life, can't you see? Tocar Queen siempre fue algo que me ha gustado porque aprendo muchísimo con cada arreglo que tienen. Esto me llevó a grabar, a experimentar con voces, a hacer conciertos y disfrutar muchísimo de su música, tanto en escenarios como en casa tocando solo o cantando cualquiera de sus canciones. La música está conmigo casi desde que nací. Recuerdo estudiar música desde los 7 años aproximadamente. Todo lo que hago relacionado con la música, ya sea sonido en el teatro, grabaciones en mi estudio, composición o cantar en algún lugar, es casi una de las mejores cosas que tengo como regalo en esta vida. Love of My Life, Love of My Life Love of My Life Love of My Life